Estamos tratando de cerrar algún monto con las operadoras para la gente que está en la casa que va a quedar entre un 40 y un 50% de todo el personal de yacimiento y bueno, tratar de cerrarle un monto a esa gente que se quede en la casa y el que suba a laboral va a cobrar su sueldo normal y habitual como lo venía cobrando. ¿Cuál es la propuesta desde el gremio en este caso? Nosotros estamos hablando con la operadora que en principio estamos de acuerdo con 8 horas y la vianda porque nosotros estamos tratando de ver si nos cerramos, no sé, te doy por ejemplo algún ítem que sería el artículo 38 que tenemos por convenio, la asistencia, así que bueno pero tenemos buen diálogo con las operadoras y que creemos que vamos a cerrar un poco más de las 8 horas y la vianda. ¿De cuántos trabajadores de la construcción estamos hablando que trabajan en yacimientos petroleros? ¿Y nosotros estamos hablando de alrededor de 1.000, 1.200 obreros que quedarían en la casa? En la casa y con un sueldo de, ¿cuánto? En porcentaje por lo menos. Y entre un 60 y un 70% quedaría el jornal del personal que quedaría en la casa. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.